Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir, sino a dar plenitud En verdad os digo, que antes pasaran el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta el último letra El último yod o tilde de la ley El que se salte, uno solo de los preceptos menos importantes Y se lo enseñe así a los hombres Será menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe Será grande en el reino de los cielos No sé qué problema tenemos nosotros Seguramente tenemos problemas de ser grandes Sí, me lo imagino Probablemente mucho de lo que hacemos Es para llegar a ser grande Tengo un... Conozco a un niño Muy dulce Hijo de una familia de misión aquí en Japón Que dice siempre en italiano Os lo digo en italiano Yo soy grande Mi hermana es pequeña Así lo dice como la familia es ítalo-española El papá es italiano y la mamá es española Entonces mezcla, ¿no? Pero es fantástico Porque lo que para él es más importante es Ser grande Y el Evangelio hoy Nos dice que No es un problema ser grande El problema es Ser grande en el reino de los cielos Eso es Fundamental Mejor dicho Esto es nuestro destino Esta es nuestra llamada A ser grande En el reino de los cielos Para ser grande En el reino de los cielos Para tener éxito Para ser Grande Para tener Un cumplimiento En nuestra vida Es decir Estar en el reino de los cielos Con todos los derechos Hay que ser fieles A las pequeñas cosas De la vida de la tierra Hoy el Señor nos Revela un secreto Importantísimo Otra vez Nos revela Como Un hijo de Dios Un ciudadano Del reino de los cielos Un grande Importante Ciudadano Del reino de los cielos Vive en la tierra ¿Cómo? Entrando Todos los días En las circunstancias En las relaciones Que se presentan La vida es como un reloj Y todas las cadenas Todos los mecanismos Son fundamentales No se puede Quitarme uno Pasar de uno Si uno se rompe Si se rompe una cadena Pequeña 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 No estoy hablando Claro De los relojes Relojes Digitales ¿No? Estoy hablando De los relojes Antiguos ¿Eh? Habéis abierto Seguramente Una vez Lo habéis visto Este reloj Es una Es un prodigio Tiene un montón De cadenas Un montón De mecanismos De bilanzas De balanzas Pequeñitas Pequeñitas Si solamente uno Si solamente uno No funciona El reloj Deja De indicar La hora Jesucristo Ha venido No para Borrar Para cancelar Algo En este reloj Más grande Que contiene Todos nuestros relojes Que es la ley O los profetas La ley Y los profetas Son fundamentales Cada letra Cada palabra Cada mecanismo Es una Es como si fuera Un concierto Es como si fuera Una obra De música Una sinfonía Dice Si se puede escuchar Tranquilamente La sinfonía Si aquel violino No va O No, 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 no Si un violino Uno Dentro de doscientos Concertistas Un violino No digo el primero Un violino Cualquiera Desafina Toda La sinfonía Queda Algo Inascoltable Fracasado Puedes poner Foncarayan Puedes poner El mejor director De este mundo Si un violino O Un triángulo Es lo que Te lo hace Quizás Tres veces En toda la sinfonía Que dura una hora Tres veces Cuatro Tieto Eso es Eso es el papel de este triángulo Si no lo hace Ya no es esta partitura Es otra cosa Como por ejemplo Los kanjis Los caracteres De la escritura japonesa Y China Hay algunos kanjis Que son muy complejos De veintidós Veintitrés Tractos Veintidós Veintitrés Veinticuatro Tractos Si falta Una cosa Pequeñísima Un trato Pequeñísimo Ya este kanji No significa Lo que tiene que significar O significa otra cosa O no significa nada Así es nuestra vida Hermanos Por eso Para ser grande Hay que estar Muy atento A lo pequeño A lo pequeño Hay que estar muy atento A las circunstancias Más rutinarias Hay que estar Muy muy atento A todo lo que pasa En nuestra vida Así vale También Por la naturaleza Por nuestro cuerpo Si no funciona Algo Aun Aun que no sea vital Algún órgano Alguna cosa El malestar Se Expande Por todo nuestro cuerpo También va A nuestro espíritu A nuestro humor Si te duele El dedo de un pie Bueno Uno puede vivir Sin un dedo Si se puede vivir Pero si tiene allí Una Un grano Madre mía Que día vas a pasar Bueno Ya dejo con los ejemplos Pero son importantes Porque El Yota Yod En hebraico Es La letra más pequeña De todo el alfabeto hebraico Es fundamental Podemos decir Como una coma Si tú no pones una coma No pones un punto Va a cambiar todo el sentido De una frase ¿Verdad? Bueno Es un poquito más Pero es una cosa Pequeñísima Y tiene Una Una importancia Fundamental Para establecer El sentido De la frase Lo que Porque Yod Normalmente Está usado Para ligar Un pasado A un futuro Indica Este movimiento Es como si fuera Para decir así La imagen Del presente Es el presente Este trato Este Yod Y liga Contiene en sí Logra El poder De Ligar Lo que ha pasado Lo que se Se entiende Aún No sea Expresado De lo que ha pasado Para que se entienda Para que se Dea Un sentido Al futuro Esto Vale Para nuestra vida Hermanos No sé Nosotros Tenemos muchas veces Una visión Muy sentimental Del cristianismo Muy sentimental De nuestro Señor Jesucristo Él Ha venido A No sé Exactamente A abolir La ley A abolir Lo que nosotros Pensamos Sean prácticas Exteriores Cuantas veces Hablamos de los fariseos De los escribas De los saduceos De Sobre todo De los fariseos De los escribas De los doctores De la ley Con Menosprecio Es un fariseo No, no, no Cuidados Algunos fariseos Habían desviado Muchos No sabemos Seguramente Dentro del sinario La mayoría Ha decidido Para la Condena de Cristo Pero hay fariseos Que aparecen En el evangelio Que no La pensaban así Pero aparte de eso Lo que yo quiero decir Es que Toda la ley Es importantísima Toda la ley Es fundamental Nosotros somos hijos De la ley Exactamente Como Israel La diferencia Está En Jesucristo Que ha venido A dar cumplimiento A dar Un sentido Una plenitud Desbordante Ese es el sentido griego De la palabra cumplimiento Utilizada hoy En el evangelio A todas las palabras De la Torah A todas las palabras De los profetas Por eso Lo experimentamos Muchas veces En nuestras celebraciones Litúrgicas En las Eucaristías En las palabras En el escrutinio De la palabra En las raudes En la oración La predicación Experimentamos Como Cristo Cristo Que es La palabra De Dios Hecha carne Es la Torah Hecha carne Es la profecía Cumplida Da sentido A todo Si tenéis Un poquito De tiempo Cogéis Todo el libro Del Levítico Es interesantísimo Oh Si, si Una Un aburrimiento Total Ah si Puede ser Para quien Lo lea Así superficialmente O haciendo Esto que Carmen Hernández Llama Necrología Bíblica Como Efectuar Una autopsia Sobre un Cadáver Sobre algo Muerto No vivo Si puede ser Un aburrimiento Pero El libro Del Levítico Es impresionante Porque Establece Una serie De reglas Importantísimas Por ejemplo Para la puridad Para la pureza Para guardar la pureza En función En vista Del culto Porque el pueblo De Israel Es el pueblo De la escucha Que vive En el culto Que vive Para el culto O sea Cuando Estamos leyendo Ahora El éxodo En el oficio De lecturas En laudes Bueno Sabéis Que La Moisés Ha ido a pedir Al faraón De dejar Salir al pueblo Porque tenían Que sacrificar Que hacer un culto En el desierto Y no estaba mintiendo Porque El éxodo La pascua Siempre Tiene como Objetivo Objetivo Como Destino El culto La pascua Tu pascua Mi pascua La que nos espera En la noche santa En la noche de las noches Es Ser transformados En hombres Que viven la vida Como una liturgia Como un culto Por eso Todo Es importante Todo lo que impide En nuestra vida El culto Es Nuestro enemigo Tenemos que guardar Nuestra vida Tenemos que Vivir En la pureza Que nos hace Capaz Capaces De celebrar el culto Es decir De vivir en la vida En la alabanza Humildad Sencillez Y alabanza Ese es el Camino El camino En lo catecumenal Así como La Virgen María Ha inspirado Aquí el huello La alabanza El culto Y la ley De la pureza Está dentro De la santidad La ley De santidad Vosotros Seréis santos Porque yo Soy santo Todo está aquí Tú serás santo Separado del mundo Vivrás la vida Del reino De los cielos Por eso Se dice El Será más grande El que cumple Hasta el último Iota Hasta el último Eh La última palabra La más pequeña La más escondida De la ley Será más grande Es como Un cortocircuito Un corte De corriente eléctrica Es un Algo que ¿No? Que siempre está En el Evangelio Siempre está En la Escritura El más pequeño Será el más grande Es lo mismo Ese también En ese sentido Quien se humilla Será enaltecido ¿Qué quiere decir? Quien se humilla En las cosas Más pequeñas En limpiar un váter En el cambiar pañales En el planchar Las cosas Más 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 Pequeñas De nuestra vida No dejar Ni un particular No ser No vivir así Haciendo surf Sobre las olas De la vida Intentando no entrar Huir No Esto Esta superficialidad Esta inconstancia Que Que tienen Muchísimos jóvenes La incapacidad De estudiar Que luego Luego se Llega a ser Amar Por ejemplo A la novia Y de respetarla Esta incapacidad De entrar En los túneles Que aparecen Diariamente Las cosas Que no entendemos Las cosas Que no nos gustan Las cosas Que nos aburren Lo rutinario Pero una madre Que vive La vida De todos los días En la casa Como una rutina Será infeliz ¿Por qué? Porque es incapaz De vivir El cumplimiento Que es Preparar La comida Preparar La cena Coser Los calcetines De sus hijos Limpiar Los calzoncillos Sucios De estos hijos Allí En este Calzoncillo ¿Eh? Que sabemos Que huele mal Y que no basta La lavadora A veces Hay que Dar de manos De sabón Esto Es el yot El yota Es la letra Más pequeña Escondida Que nadie sabe Que te esperará hoy Cristo Ha venido a dar Cumplimiento Felicidad Plenitud Sentido Alegría En ello En aquel Calzoncillo En aquel calcetín Cocido En ir a la compra En ir al trabajo Todos los días Todos los días El mismo tráfico La misma carretera La misma gente En la metropolitana El mismo trabajo Todos los días Todos los días Todos los días Los mismos compañeros Y que te hacen trampas Y lo que pasa hoy Y lo que pasa a la mañana Las cosas más pequeñas El accidente El imprevisto El dolor de mola El estudio El estudio de matemática Que no soporto Esta Esta clase Que es Horrorosa Que aburre Este profesor Que Que tiene Algo en contra de mí Que todos los días Me hace A mí ironías Que me ha tomado Y no sé Y siempre Viene por mí La castidad Para guardar Saliendo con mi novia Cosas pequeñas Cosas de todos los días Tú sales con tu novia Mejor Tú sales con tu novio Muy bien A ver ¿Cómo te vistes? ¿Qué falda te pones? Allí llega La ley de santidad Tú eres santo Tú serás santa Tú serás santa Entonces Si te pones Esta falda Estas medias Si te pintas De esta forma No serás Separada Santa Para pertenecer A Cristo Y atraer A Cristo Tu novio Y caminar con él En las sendas Las huellas Siguiendo las huellas Del Señor No Tú lo atraerás a ti Le harás daño Le encenderá Toda la concubiciencia Toda la sensualidad Es normal Si te pones esta falda Pero ¿No lo sabes? No No lo sé Bueno Te lo digo yo Panejas tú la castidad 80% eres tú Entonces Este yo pequeño Que es Estas faldas Que es este 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 maquillaje Esta forma de Sentarte De hablar Son cosas Importantísimas Así Y el novio Vas a salir Con tu novia ¿Qué pensamientos Tienes? ¿Qué proyectos Tienes? ¿Dónde vas? Ah Te vas Por esa Por esa calle A tomarte un café Porque ahí al lado Ya está el parque ¿Verdad? Para decir Son cosas pequeñas ¿No? Un bar Otro ¿Qué más da? ¿No? Porque un bar En el centro Donde no hay Posibilidad de Esconderse Es muy diferente De un bar Que está ahí Al lado del parque Digo eso Para decir muchas Otras cosas Cada uno Sabe Sabe Y ve Todos los días Estas letras Más pequeñas La vives No, no puedes Vivirla Por eso Nido Cristo Por eso Estamos en la cuaresma Para descubrir Que nosotros Saltamos Sistemáticamente Los preceptos Menos importantes Y dice el Señor Uno solo Seguimos alta Uno solo De los preceptos Menos importantes Y se lo enseña Serás mínimo Es decir Serás considerado mínimo ¿Qué quiere decir? Serás menos Que no tendrás El poder Cuando llegan Los mandamientos Gordos Importantes Porque no es Menos decisivo Porque no se inventa nada No se improvisa nada En la vida cristiana Pero no En la vida humana En la vida normal De todos los hombres No se improvisa No puedes ir a la Olimpiada Si no has hecho Cosas rutinarias Cosas aburrientes Que te aburren Correr, correr, correr En el parque Una, tres, cuatro, cinco horas Y pesos Y palestra Y gimnasio Y estar cuidado Con la comida No fumar Porque si quieres Ir a la Olimpiada Tienes que hacer así Si quieres graduarte Tienes que estudiar Todos los días No se puede improvisar Así En la vida espiritual Es igual Es importantísimo Pero nosotros No podemos Hermanos No podemos Entonces todo lo que he dicho Lo podemos cumplir No como Una ley exterior Como el intento De cumplir Una ley exterior A nosotros Este es el cambio radical Que hace Cristo Cristo no ha habido A abolir nada Sino a darle cumplimiento En ti Lo que tú no puedes Lo hace Cristo Por eso estamos en un camino Por eso estamos en una conversión Dejar que Cristo Todos los días Venga a nosotros Y tome posesión De nuestra carne De nuestra mente De nuestro corazón Y cumpla allí El Shema En todas las ramificaciones En todas las ramas Que se explica Que se explica Que se encarna El Shema Que son Una cosa Muy breve Amaras a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu Tu fuerza Y el prójimo Como a ti mismo Esto Se explica Se revela Se realiza A través de toda la ley Hasta las cosas Más pequeñas Porque Cocinando Estás llamado A estar de nada A amar a Dios Con todo el corazón Con toda la mente Con toda tu fuerza Limpiando Lavando Un Un calcetín Los calcetines Estás llamada A vivir el Shema Uniéndote a tu mujer Uniéndote a tu marido Educando a tus hijos Trabajando Yendo al dentista En el coche En cualquier momento Estás llamada A vivir Esta ley de santidad Que es el Shema Pero Cristo Lo ha cumplido ¿Cuándo? En la cruz Cuando dice Todo Es cumplido Todo ha sido He cumplido todo ¿Cuándo? Cuando Le presentan El vinagre Este vinagre Es tu vida Y mi vida Empapada De pecados Empapada De engaños De esclavitudes Todo lo mal El amargo De nuestra vida Porque nosotros Estamos amargados Estamos enfadados Estamos murmurando ¿Por qué? Porque no podemos cumplir El Shema Por lo cual Hemos sido creados Para cumplir Hasta la cosa más pequeña Y si no cumple Y si no cumple La cosa más pequeña Estás enfadado Algo te falta Es como este dedo Con este grano En este dedo Pequeño En el pie Que te amarga Todo el cuerpo Todo el día Todas las relaciones Y peleas con tu mujer Por este dedo Entonces Cristo Al tomar Este vinagre Reclina su cabeza Y dice Todo se ha cumplido Y derrama su espíritu Y luego agua Y sangre ¡Para ti! Este espíritu Es el que permite A este reloj De De funcionar Según todas las cadenas Según todos los mecanismos Perfecto Que todos los días Todos los días Todos los días Para que en este momento Diga Allí tienes que ir Aquí amar Aquí entregarte Aquí perdonar Aquí callar Aquí trabajar Aquí estudiar Aquí guardar la castidad Aquí sufrir Aquí sufrir Aquí sufrir Aquí donar el dinero Aquí estar cuidados Aquí decir no Aquí decir sí Esto Es el Espíritu Santo El aceite El aceite Que permite A todos los engranajes De nuestra vida De funcionar Según la voluntad De Dios Esto es Nuestra llamada Esa es nuestra llamada Esto es El camino Que estamos haciendo En esta cuaresma Descubrir Que funcionamos muy mal Que por eso Que por eso estamos Tristes Angustiados Sin sentido Muchas veces Deprimidos Frustrados Esperando un futuro No sabemos qué De cosas extraordinarias Mientras Mientras hoy El Señor Viene a tu vida Viene a mi vida Para decir Dame tu vinagre Dame tu debilidad Que te voy a entregar Mi vida Te voy a derramar En ti Mi amor El motor De tu existencia El que da sentido A todo Por medio Del Espíritu Santo Que voy a soplar Hoy en tu vida En la comunidad cristiana En los sacramentos En el perdón De los pecados Esto Es la Pascua La Pascua Que es Entrar Como hijos nuevos De Dios Para celebrar El culto En una vida Plena En una vida Maravillosa En una vida Como una aventura Donde nunca Y nada Es rutinario Donde todo Es una aventura Nueva Porque todos los días Todas las situaciones Que parecen Rutinarias Sin embargo Son Misterios Que el Señor Nos entrega Para que nosotros Podemos entrar allí Y descubrir Su poder Descubrir la creatividad Del amor La creatividad Del Espíritu Santo Que a cada instante Sabe cómo contestar Sabe cómo Hacer que tú Te puedas entregar Porque entregándote Porque perdiendo la vida Tú la vas A adquirir Tú te vas A llenar de vida Buen día Te vas De ti Tú te vas